Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del fin de semana y voy de inmediato con el primer tema del día. Curiosamente ayer se reveló a través de la cuenta de Twitter del presidente Petro, los resultados de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría en la cual la imagen del jefe del Estado no es tan mala como lo muestran otras consultas. Precisamente en esa medición de la que hace referencia el presidente, la imagen negativa alcanza un 44.5% y la positiva está en un 51.7%. El texto del Twitter del presidente que ha generado todo tipo de suspicacias dice lo siguiente. A usted le dicen que el gobierno es impopular, montan gritos depudientes en estadios con boleta cara, hasta le quitan el fútbol al pueblo. Pero miren, si las elecciones fueran mañana volveríamos a ganar. Sin embargo, esos resultados distan mucho de las más recientes encuestas en las cuales las dos últimas lo ubican por encima de un 61 y un 66% de desaprobación. Los presidentes de las altas cortes eligieron a Hernán Penagos Giraldo como nuevo registrador nacional, en reemplazo de Alexander Vegarrocha, quien estará en el cargo hasta el próximo 6 de diciembre. La escogencia de Penagos, ex magistrado y expresidente del Consejo Nacional Electoral, se dio después de que el lunes 20 de noviembre los presidentes de las altas cortes, como los son Diana Fajardo Rivera de la Corte Constitucional, Fernando Castillo Cadena de la Corte Suprema de Justicia y Jaime Enrique Rodríguez Navas, del Consejo de Estado, escucharan por más de 12 horas a los 10 aspirantes que estaban postulados para este cargo. A través de un comunicado, las altas cortes indicaron que la elección de Penagos se dio de manera unánime, como resultado final del concurso de méritos especial que adelantaron para poder cumplir con este mandato constitucional. El nuevo registrador nacional tendrá la tarea de dirigir esa entidad hasta el año 2027. El anuncio del presidente Gustavo Petro de congelar para el próximo año el aumento de los salarios públicos de los altos funcionarios frente a la tormenta económica que se avecina cayó como un baldado de agua fría para varios de los sectores de la vida política en el país. Mientras unos aplaudieron la decisión, otros la criticaron. La declaración de Petro fue en el marco del XX Congreso Nacional de Infraestructura realizado en Cartagena, donde esperaban los representantes de las empresas concesionarias, un sector que es parte del freno en la economía, como se vio recientemente en los datos presentados por el DANE, en los que se evidenció la contracción de la inversión. La justificación, según Petro, se da como consecuencia de que la Corte Constitucional tumbó un artículo de la reforma tributaria con respecto a la no deducibilidad de las regalías. El mandatario dijo que esta decisión de la Corte abriría un hueco de más de 6 billones en el presupuesto nacional. Una noticia que en el caso del senador JP Hernández no fue vista con buenos ojos y desde el Congreso aseguró que esto es producto de una venganza contra la Corte. El senador también dijo lo siguiente Yo soy uno de los abanderados de que baje el salario de los altos funcionarios, pero aquí lo que veo es un tipo de venganza por parte del presidente de la República contra los altos funcionarios, en este caso, la Corte. Así lo afirmó el senador JP Hernández. El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar una frase que deja abierto su posible deseo de permanecer en el poder. Lo hizo en una publicación en la red social de Twitter a propósito de la publicación de una encuesta hecha por la misma Presidencia de la República que arroja unos datos muy diferentes sobre la aceptación del primer mandatario a las encuestas tradicionales que se han publicado. Petro dijo lo siguiente Vuelvo a decirlo, alguien engaña en las encuestas, dado que las encuestadoras son contratadas también por los medios de comunicación. Estamos en situación de ganar las elecciones presidenciales. Hay que trabajar más y debemos ganar en el 2026, tanto en el Congreso como en la Presidencia, para que el cambio sea profundo, real e irreversible en Colombia. Eso fue lo que escribió el presidente Petro. No es la primera vez que el presidente ha hecho afirmaciones que hacen pensar en su deseo en quedarse en el poder unos años más. Ahí está el tema del presidente. No sabemos qué pueda pasar, pero vuelve a abrir el debate frente a este asunto en particular. Yo me despido con la invitación que estoy haciéndole desde ayer. El próximo 20 de diciembre haremos los reconocimientos respectivos para los cinco mejores alcaldes del Departamento Norte de Santander, dos altos funcionarios y dos mujeres con un trabajo social en la ciudad de Cúcuta. Este evento ya lo tenemos previsto para el miércoles 20 de diciembre en las instalaciones del Hotel Casino Internacional de 7 a 8 de la mañana. Vamos a escoger, repito, los mejores alcaldes, periodo 20, 21, 22 y 23. Por eso abrimos esas posibilidades para todos los alcaldes del Departamento Norte de Santander para que nos acompañen en ese gran evento. Nos vemos el lunes. A ustedes muchas gracias. Muy amables.